Hola a todos, en este vídeo vamos a definir caminos y homotopías entre caminos. El objetivo concreto de este vídeo es preparar el camino para poder eventualmente definir el grupo fundamental, que va a ser el primer functor que vamos a estudiar en este curso. Para comenzar vamos a fijar un poco de notación, entonces la notación que vamos a usar es la siguiente. Denotaremos por I mayúscula al intervalo unitario 0,1, o sea este intervalo vive dentro de los números reales, y vamos a utilizar esta notación muy muy seguido. Y vamos a denotar por X cualquier espacio topológico, o sea vamos a fijar un espacio topológico y vamos a trabajar con él a lo largo de este vídeo. Y ahora sí, nuestra primera definición es la de camino, ¿verdad? Un camino, que lo estoy definiendo aquí, es una función continua que va a ir del intervalo 0,1, que ya estoy utilizando mi notación de I mayúscula, a mi espacio topológico X. Gráficamente digamos que X fuera este, mi espacio topológico, o sea todo lo que está dentro del rectangulito este, y entonces un camino esencialmente se va a ver así, ¿verdad? Bueno, o al menos la imagen se va a ver como, ah bueno tengo aquí mi camino, ¿ya vieron? Entonces F esencialmente está mandando el intervalo 0,1, que lo estoy dibujando aquí, y lo está mandando a este, a este camino que tengo aquí dibujado. Ahora, es bien importante notar que un camino es una función. Usualmente vamos a estar representando los caminos como solamente la imagen, o sea solamente el dibujito, digamos, no sé, un dibujito así, ese lo voy a pensar como un camino, pero la definición es que en realidad el camino es la función. O visto, dicho de otra manera, esencialmente lo que tengo son caminos parametrizados. Y ahora vamos a introducir la primera idea que proviene de la topología algebraica, o sea esta idea es justamente lo que va a estar apareciendo una y otra vez, y es la de deformar un camino, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con eso? Pues lo que quiero decir es, ah bueno, pues comienzo con un camino, digamos tengo este camino, ¿sí? Y luego lo que quiero hacer es irlo deformando, o sea moverlo así tal cual como si fuera una cuerda. Y gráficamente es algo como esto, comienzo con el camino blanco, y voy deformándolo a través de los caminos amarillos, o sea de aquí para acá, y termino con el camino rojo. Entonces digo que el camino rojo lo obtuve del camino blanco a través de una deformación. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner la definición formal, y la definición formal en realidad es la de homotopía. Y aquí está mi definición. La definición es una homotopía de caminos, ¿sí? Está en x, es una familia de caminos, justo una familia de funciones que va a estar indexada o parametrizada por un parámetro t, que va a vivir en el intervalo 0, 1. De manera que la función asociada a esta, tengo aquí una función que ahora va del intervalo, cruce el intervalo en x, que viene dada por, ah bueno, pues para cada f de ese t, lo que hago es mandarla con el camino parametrizado por t o etiquetado con t en tiempo s. Y esta función voy a pedir que sea continua. Entonces esencialmente lo que tengo es, ah bueno, estas como aquí en mi dibujo, ¿verdad? Voy a regresar aquí en mi dibujo, digamos esta que tengo aquí arriba, pues sería f, digamos f0, ¿sí? Y luego aquí, estas cada una de estas curvas de nivel, pues no sé, van a ser, no sé, por decir algo, ¿no? Por decir cualquier cosa, f1 sexto, f1 medio, y así va a ir variando, ¿verdad? Así hasta que llegue a f1. Y también gráficamente, pues digamos aquí tengo el intervalo y cruce i, y entonces este cuadrado, este cuadrado lo mando para acá, justamente es lo que está diciendo, este cuadrado lo que me va a dar es justamente la familia de funciones, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que, por ejemplo, pues el este, no sé, esta línea de hasta acá arriba, lo voy a mandar justamente al camino blanco, y cada una de estas líneas amarillas, los voy a mandar a las líneas amarillas, a los caminos amarillos que tengo del lado izquierdo, y así, ¿verdad? O sea, justamente esto, cada una de estas líneas horizontales, me va a determinar un camino en medio de mi deformación, o sea, un camino, cada una me va a determinar una etapa de mi deformación, y voy a terminar en el camino rojo, ¿verdad? Entonces, esto justamente es una homotopía de caminos, y de nuevo, lo que me está diciendo es que estoy deformando el camino blanco, en el camino rojo, ¿verdad? A través de todos estos caminos amarillos. Vamos a continuar con la definición, y ahora voy a definir, bueno, voy a complementar la definición, diciendo que significa que una homotopía sea relativa a los extremos. Esto es un detalle técnico que ahorita no se va a ver como, ¿cuál es la importancia? Pero se va a ver muy, muy rápido cuando tratemos de definir el grupo fundamental. Y aquí está, ¿verdad? Vamos a decir que la homotopía, y ahora la homotopía, pues ya la voy a pensar directamente como esta función, que va del cuadrado en x, voy a decir que es relativa a los extremos, y voy a denotarlo así como rel01, así lo voy a escribir para más cortito, si f de 0t es igual a un cierto punto, o sea, esta es una función constante para todo t, y f de 1t es igual a x1, donde x0 y x1, no lo dije aquí, pero x0, x1, pues son elementos en mi espacio, ¿verdad? Y entonces gráficamente, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es lo siguiente, tengo mi camino f sub 1, y luego lo voy a ir deformando de nuevo por caminos amarillos hasta un camino rojo, pero ahora lo que va a suceder es que todas las etapas de la deformación van a tener los mismos puntos final e inicial. Y aquí está, ¿verdad? Justamente lo que dije, aquí está mi camino blanco, lo voy deformando a través de los caminos amarillos, o sea, como en esta dirección, ¿sí? Y termino con el camino rojo, y lo que resulta es que todos tienen el mismo punto inicial x0, todos los caminos en las etapas de mi deformación, y termino en el camino rojo, que todos, todos tienen el mismo punto final x1. Y entonces, de nuevo, tengo una función que va de este rectángulo, aquí, esa es justamente mi hemotopía, de nuevo, la primera línea horizontal, la de hasta arriba va a dar al camino blanco, ahí están los caminos amarillos, en las diferentes etapas de mi deformación, termino en el camino rojo, pero además, estos de aquí verticales, estas líneas ahora verticales, estas dos nada más, las de en medio no necesariamente, pero estas dos, cada una va a dar, respectivamente, digamos, la del lado izquierdo va a dar a x0, y la del lado derecho va a dar a x1, eso es lo que está pasando con mi hemotopía ahora, ahora que es relativa a los extremos. Vamos a dar la última definición del video, que en realidad, de nuevo, es una continuación de la definición que ya estamos trabajando, y ahora, la diferencia es que vamos a comenzar con dos caminos, hace rato, como que comenzábamos con uno, o con ninguno, y más bien dábamos toda la hemotopía, pero vamos a pensar que tenemos dos caminos dados desde el principio. Entonces, la definición es, tenemos dos caminos, justamente f0 y f1, y vamos a decir que son homotópicos en rel 0,1, estos dos caminos viven en x, este espacio topológico que tenemos fijo desde el principio, si hay una hemotopía entre ellos, es decir, que existe justamente algo como el dibujo que tengo aquí arribita, ¿verdad? Este que estoy aquí señalando, y es, tengo una función f, que va del cuadrado a x, de manera que la tapa de arriba, o sea, el camino blanco sea f0, y el camino de abajo, el rojo, sea f1, ¿verdad? Entonces, justamente lo que quiere decir, cuando digo aquí es decir, pues es justo lo que acabo de explicar aquí arriba, y entonces lo que está pasando es que, f0 lo puedo deformar de manera continua en el tiempo, a f1, pero siempre dejando fijos los extremos. Nada más déjenme resaltarles, creo que esto no lo mencioné, y es que desde el principio estoy suponiendo que f0 y f1 tienen tanto los mismos, este, puntos iniciales, que es lo que digo aquí, como los mismos puntos finales, que es lo que estoy diciendo aquí. Y la anotación para esta situación, en la que f0 y f1 son homotópicos, relativo a los extremos, es que, así, f0 es homotópico a f1, rel 0,1. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que les quería contar por este video, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!